La iglesia no es un mercado, no hagas negocio de la fe, hoy estamos viviendo un tiempo en el que algunas iglesias se han convertido en verdaderos mercados Algunas iglesias solamente se están dedicando a hacer negocios adentro del templo y han desvirtuado totalmente el sentido real del evangelio Algunas iglesias realizan conciertos de música, conferencias empresariales, concursos de baile, presentaciones de teatro, shows de todo tipo Y todo eso elaboran unos tickets para que la gente entre, paga las entradas, entra la gente y cuando uno entra a esos templos El templo parece un mercado lleno de camisetas, de gorras, de pulseras y de tanta tontería que venden adentro de los templos Convirtiendo la casa de Dios en un mercado, pero debemos tener sumo cuidado porque la iglesia no es un mercado La fe no se vende, la fe no es un negocio Hoy llegamos a la predica número 9 de la serie de Juan que estamos estudiando en la iglesia bíblica de Guatemala Y nos corresponde leer nuestro pasaje de estudio que se encuentra en Juan 2, 13 al 22 Leamos Estaba cerca la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas los echó fuera del templo a todos Y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas Y dijo a los que vendían palomas quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo por tu casa me consume Y los judíos respondieron y dijeron que señal nos muestras ya que haces esto Respondió Jesús y les dijo destruid este templo y en tres días lo levantaré Dijeron luego los judíos En 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás Mas él hablaba del templo de su cuerpo Por tanto cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos se acordaron que había dicho esto Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho En nuestro pasaje de estudio hermanos nos damos cuenta que Jesús fue al templo en Jerusalén Si nos recordamos en el pasaje anterior Jesús estaba en Capernaum y de ahí llegó hasta Jerusalén Con el objetivo de celebrar la Pascua Ese era el momento en el que Jesús iba a comenzar su ministerio público Y por eso buscó el templo en Jerusalén Aunque Jesús ya había realizado un milagro se recuerdan el domingo pasado Ya había realizado un milagro convirtiendo el agua en vino en las bodas de Cana de Galilea Ese milagro no fue público Si bien todos disfrutaron del milagro los de las bodas Nadie se dio cuenta solo los que servían los cántaros y los llenaron de agua Los demás no se dieron cuenta que fue milagro Pero ahora Jesús sube al templo en Jerusalén Porque va a empezar su ministerio público El Señor sabía que el lugar donde debía comenzar a manifestarse públicamente Era en el templo en Jerusalén Leamos Malaquías 3.1 para corroborar lo que estoy diciendo Malaquías 3.1 He aquí yo envío mi mensajero El cual preparará el camino delante de mí Y vendrá súbitamente a donde a su templo A quien vosotros buscáis El profeta Malaquías ya había profetizado que súbitamente El mensajero que es Jesucristo iba a llegar a su templo Por eso Cristo se acercó a Jerusalén al templo Hermanos En nuestro pasaje de estudio que hemos leído de Juan 2.13 al 22 Vemos que Jesucristo entró a ese templo Y encontró el verdadero problema Que hoy también es un problema para la religión cristiana ¿Cuál era el problema? Los líderes judíos se habían alejado de Dios Y utilizaban el templo para hacer negocios El templo que debería ser un lugar de adoración Lo utilizaban los líderes judíos para hacer negocios Jesús entra al templo y encuentra el montón de negocios Yo no me puedo imaginar a Jesús hoy Entrando a uno de esos templos Donde hay música, disco, música electrónica Humo, chicos bailando con el pantalón caído Con unas cadenas enseñando todo Y un grupo de baile por acá Y creyendo que es adoración Y camisetas vendiéndose y gorras y todo Por todos lados Y yo no me puedo imaginar a un Cristo Entrando a un templo de esos Cristo agarraría el micrófono Y sacaría latigazos a todos esos Que hoy dicen que son cristianos Porque eso fue lo que hizo allá Eso es lo que pasa hoy hermanos Hoy hay templos que aparentan ser lugares De adoración pero no lo son Aparentan ser lugares de crecimiento espiritual Y no lo son Y alguien dirá Pastor usted porque siempre que predica Critica a otros No estoy criticando a nadie Estoy predicando las escrituras Y si a ti no te gusta En vez de decir amén Puedes decir ay Pero las escrituras hay que predicarlas Le guste a quien le guste Y no le guste a quien no le guste Cristo me mandó a mí a predicar el evangelio No a entretener personas Si Cristo me hubiera mandado Entretener personas yo no estudio para pastor Hubiera estudiado para payaso Y estuviera en un circo Entreteniendo gente con unas bolitas Y no pecaría contra nadie Pero si Dios te mandó a entretener gente Y para entretener estudias para pastor Vas de camino al infierno querido Sigamos Aquellos sacerdotes del templo de Jerusalén Estaban llamados a ser los mediadores Entre Dios y los hombres Estaban llamados a acercar a la gente A Dios a través de la adoración Pero no lo hacían Habían convertido el templo en un mercado Hermanos Hoy pasa lo mismo Hay pastores que están llamados a ser pastores Tienen el llamamiento de Dios Pero torcieron el evangelio Y se convirtieron en mercaderes de la fe Si algo Yo le pido a Dios siempre Que me libre de mercadear con la fe Jamás Y les pido a ustedes Que me fiscalicen Y les digo cuando vean que estoy predicando Fuera de las escrituras Háganme una llamada Platiquemos Porque yo no quiero perder La salvación Ni perder una congregación Por predicar Tonterías Desde el público Y aunque no haya menes El pecado de aquellos sacerdotes Del templo Era muy grave Vamos a verlo Ellos estaban robándole a Dios Tratando la palabra de Dios Y las ordenanzas de Dios Como si fueran artículos de negocio Trataban a las personas Como objetos Con los cuales podían negociar Leamos Vamos al estudio Verso a verso Como lo hacemos todos los domingos Juan 2.13 Leamos Estaba cerca la Pascua De los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Paremos ahí Lo que se estaba viviendo en Jerusalén Hermanos Eran los días previos a la Pascua Y es interesante notar Que al comienzo Del ministerio público de Jesús Se celebró la Pascua Haciendo referencia Al cordero pascual Que sería sacrificado Por ti y por mí Unos años después Que es la Pascua Porque la Biblia menciona La Pascua En Juan 2.13 La Pascua Era una fiesta nacional En Jerusalén En Israel Perdón Cada año Los israelitas Se dirigían a Jerusalén Para celebrar La Pascua Una vez por año En la Pascua Se recordaba Que Dios Había intervenido Para liberar A Israel De Egipto De Egipto Y los había sacado Por el desierto Y los había constituido Como nación Eso se recordaba Y se celebraba En la Pascua Pero los tiempos Habían cambiado Hermanos Y debido a la desobediencia Del pueblo De Dios Habían perdido Su libertad Y ahora Estaban presos De los negocios En el templo Los judíos Tenían la esperanza De que algún día Un Mesías Libertador Llegara Y los libertara Del imperio romano Cruel Y sanguinario Pero nunca Esperaban Que el libertador Naciera en Belén Que fuera un Galileo Sigamos nuestro pasaje De estudio Juan 2.14 Y halló ¿Quién? Jesús Y halló En el templo A los que vendían Bueyes Ovejas Y palomas Y a los cambistas Sentados Ahí ¿Qué encontró Jesús? ¿Encontró un grupo De alabanza? No ¿Encontró un predicador? No Encontró gente Orando y llorando En el altar No Encontró a los que vendían Bueyes Palomas A los que cambiaban Las monedas De otras nacionalidades Y las convertían En la moneda Que se utilizaba En el templo Cuando Jesús Entró al templo Vio esa escena Terrible Se encontró Con gente Por todos lados Que estaba haciendo negocios Era un verdadero mercado El templo Y en vez de utilizar El templo Para adorar a Dios Encontró Vendedores de ganado De palomas Y cambistas Las mesas Estaban llenas De dinero Monedas De las diferentes Nacionalidades Que rodeaban Israel Eran cambiadas A la única moneda Que se aceptaba En el templo Que era la moneda De Israel Por supuesto Los cambistas Los que cambiaban Ese dinero De otras nacionalidades A cambio de la moneda Que se utilizaba Ahí Ellos también Cobraban comisión Por cada cambio Por cada transacción Y los sacerdotes También recibían Su comisión Era un negocio El que tenían Ahí en el templo Por las manos De esos cambistas Pasaban grandes Cantidades De dinero Que los fieles Traían al templo Como ofrendas Voluntarias Como diezmos Como impuestos Del templo En síntesis Esos cambistas Estaban en contubernio Con los sacerdotes Y tenían un negocio Redondo Ahí Adentro Del templo De Jerusalén Sigamos Juan 2 15 Y haciendo Un azote De cuerdas Hecho fuera Del templo A todos Y las ovejas Y los bueyes Y esparció Las monedas De los cambistas Y volcó Las mesas Imaginemos Esa escena hermanos Jesucristo Entra al templo La casa Del Padre Celestial Y en vez De ver Adoración Al Padre Mira negocios Y Jesús Hace un azote Me imagino Que fue al lado Donde vendían Esos bueyes Y todo Y con las cuerdas Hizo un azote Y empezó A azotar A todos Los que vendían Ahí palomas Y bueyes Y volcó Las mesas De los cambistas Y el dinero Cayó regado Y la gente Estaba asombrada Jesús pudo haber Echado fuera Del templo A todos Solamente Con su pensamiento ¿Por qué Hizo un azote? ¿Por qué Actuó De esa manera? Para enseñarnos Una lección Hermanos Jesús tenía Celo De la casa De Dios Y hoy Tal parece Que en muchos Púlpitos De aquellos Que dicen Ser iglesias Que no lo son Se predica Utilizando El nombre De Cristo Y la figura De la cruz Para atraer Negocios Háganme El favor Jesucristo Hubiera Latigueado A muchos De nosotros Hoy Yo no me Incluyo Pero digo Nosotros Para ser Un poco Ético Que quede Claro hermanos Jesús no puede Tolerar En su templo A personas Que no Predican La verdadera Palabra De Dios Repito Esa frase Escuchen Jesús no Puede Tolerar En su templo A personas Que no Predican La palabra De Dios Y ustedes Me dirán Pero yo Conozco El templo Tal Donde no Se habla De la Biblia Solo de Dinero De cosas De cosas De profecías Que serás Bendecido Serás Millonario Arrebátalo Recibelo Cáete Levántate Vuelve A caerte Vuelve A levantarte Ya lo Tienes Agárralo Esos No son Templos Cristianos Son Circos Y lo Digo Aquí Ante las Redes Sociales Desde Canadá Hasta Argentina Esos Son Circos No son Iglesias La Iglesia Verdadera De Jesucristo Predica Las Escrituras Sola Fe Sola Gracia Sola Escritura Solo Cristo Salva Y solo A Dios La Gloria Las cinco Solas Del Evangelio Solo Eso Y nada Más Sigamos Nuestro Pasaje Juan Dos Dieciséis Y dijo A los Que vendían Palomas Quitad De aquí Esto Y no Hagáis De la Casa De mi Padre Casa De Mercado Hermanos Había Una Tradición Contradicción Allí La Tradición Era Que la Iglesia El Templo Debería Ser Casa De Adoración Y la Contradicción Era Que Ahora La Habían Convertido En Un Mercado Entonces Jesucristo Dice No Puede Ser Esto No Va Con La Tradición Del Templo Vayan Salgan De aquí Y no Vuelvan A Venir Y no Vuelvan A Ser De la Casa De mi Padre Casa De Mercado Jesús Estaba Molesto La Casa De Dios No Es Cueva De Ladrones Vamos A Lucas 19 46 Lucas 19 46 Nunca Pienses Que el Evangelio Es para Hacer Negocios Hermanos El Evangelio Es para Llevar Almas A Cristo Y si No Te Alcanza Para Pagar La Renta Haz Tus Reuniones Por Zoom Y si No Te Alcanza Para El Zoom Solito Tú Dobla Tus Rodillas Y Alaba Cristo Pero Por Tal De Pagar Una Renta O Hacer Cosas No Manipules A La Gente A Que De Dinero La Gente da Dinero Voluntariamente Las Ofrendas Son Voluntarias No Te Dejen Manipular Por Ningún Charlatán Nunca ¿Por qué Predica Así Pastor Para Que Tú Abras Los Ojos Y Yo También Por Eso Predico Así Porque Tenemos El Radio Lleno De Tantas Emisoras Pseudocristianas Con Tanta Palabrería Tenemos La Televisión Llena Con Tantos Canales De Televisión Pseudocristianos Con Tanta Palabrería Vacía Sin Sentido La Palabra De Dios No Se Vende El Evangelio No Es Negocio El Templo De Dios No Es Un Mercado Lucas 19 46 Mi Casa Es Casa De Oración Y Vosotros La Habéis Hecho Cueva De Ladrones Dice Jesucristo Es que Hermanos La Biblia Es Clara Lo Vemos Cualquier Cosa Que Nos Dicen Amén Si han Fijado Ustedes Si un Predicador Como Los Predicadores De La Iglesia Bíblica Decimos Cuantos Quieren Ser Salvos Hermanos Irse Al Cielo Pero Si viene Otro De Esos Charlatán Cuantos Quieren Que El 2024 Dios Ponga Millones En Tu Mano Dios Va A poner Millones Millones Amén Dice La Gente Loquean Se Salen De Sus Bancas Y Empieza La Banda Millones Esos Por Favor Hermanos Eso No Es Cristianismo Mejor Vayan Al Circo Que Ponen Allá Por Donde Hermano Hugo Por Colinas Ponen Un Gran Circo No Es Cierto Hermano Ahí En Misco Mejor Vamos Al Circo Hombre Y Ahí Si Nos Reímos Con Los Payasos Pero Hay De Aquel Que Con Ciega Locura Utilice El Nombre De Cristo Para Hacer Negocios Será Quemado En El Infierno Y Lo Digo Con Solvencia En Las Escrituras Sigamos Les Dije Que La Prédica De Hoy Era Fuerte Voy Predicando San Juan No Me Puedo Saltar Ese Verso Ese Pasaje No Lo Puedo Saltar Tengo Que Predicarlo Hermanos Cuando Jesús Entró Al Templo En Jerusalén Les Mandó A Todos Que Quitaran Los Negocios De Ahí Los Echó Fuera Eso Deberíamos Comprender Nosotros Cuando Tú Pones El Canal De Televisión Esa Cosa Que Dice Que Te Ayuda A Estar Conectado Para no Usar La Palabra Enlazado Se Puede Oír Mal Esa Cosa Que Dice Que Te Ayuda A Estar Conectado Con Dios Y Pones El Canal Televisión Y Te Empiezan A Decir Cosas Y A Lavar El Cerebro Y Hacer Negocios Los Siguientes 15 Minutos Dios Va A Guatemala Siembra Siembra En Guatemala Trae Que No Sé Qué Tonterías Quítalo Y Pon A Cantinflas Y Cantinflas Te Edifica Más Porque Te Ríes Y Dices Que Calidad La Pasé Si Y No Estás Con Tu Mente Divagando Será O No Será No Lo Es Aquí Hablemos La Verdad Hermanos Y Si Por Predicar A Cristo Cierran La Iglesia O Ya Tú No Vienes Pues El Día Que Yo Solo Venga Con Mi Esposa Y Mi Hija Pues Ese Día Cerramos Nosotros También Le Decimos Señor Se Fueron Pero Sabes Que Me He Dado Cuenta Mientras Más Predico Yo A Cristo Y La Verdadera Biblia Más Gente Viene A La Iglesia Gloria A Dios Aleluya Sigamos Hermanos Juan 2 17 18 Entonces Se Acordaron Sus Disípulos Que Está Escrito El Celo Por Tu Casa Me Consume Y Los Judíos Respondieron Y Dijeron Que Señal Nos Muestras Ya Que Haces Esto Jesús Estaba Muy Molesto Hermanos Por La Actitud De Sus Mercaderes De La Fe Y Les Dijo El Celo Por Mi Casa Por La Casa De Mi Padre Me Consume Váyanse De Aquí Que No Se Te Ocurra Un Día Hermanos Proponerme Hacer Un Negocio Con La Fe Porque Te Voy A Hablar Fuerte El Otro Día Un Hermano Me Dijo Pastor Y Si Cobramos Diez Quetzales Por Carro En El Parqueo Para Poder Tener Otras Ofrendas Y Pagar Y Le Dije El Día Que No Tengamos Ofrendas Mejor Voy A Pedir Pero El Parqueo Va Incluido Con Este Alquiler Yo Lo Voy A Dar Gratuitamente No Voy A Cerrar La Puerta De La Salvación A Nadie Ahí Que Este Gratuito Nuestra iglesia No Es Fuerte Económicamente Te Cuento Porque Todo Lo Invertimos En La Iglesia Si De Eso Se Trata El Evangelio Dios No Me Mandó A Mi Como Pastor A Que Amasemos Una Fortuna En Nombre De La Iglesia En El Banco Para Que Queremos Eso Dios Me Mandó A Mi Como Pastor A Que Prediquemos Y A Que El Dinero Que Paga La Gente Y Todos Estamos Trabajando Para El Señor Si Queda Dinero O No Queda Eso No Es Mi Problema Ay Es Que No Tenemos Ahorros Y La Iglesia Es Para Hacer Ahorros No La Iglesia Es Para Expandir El Reino De Dios Hermanos Es Que Cambiemos Ese Chip Ay Hermanos Entiendo A Jesús Porque Si Yo Tuviera Un Azote Y Se Me Ponen Enfrente Dos O Tres Que Esos De Esos Que Dicen Que Apóstoles Y No Se Que Yo Miren Yo Los Agarro Y No Se Que Les Hago Que Dios Los Perdone Y Que Les Abra Los Ojos A Ellos Porque A Mi Ya Me Los Abrió Gloria a Dios Y A Ti También A Ti También Permíteme Decirte Este Proverbio Como Perro Que Vuelve A Su Vómito Es Aquel Que Conociendo La Verdad Vuelve Al Pecado Ahora Aplícalo A Ti A Mi Si Tú Oyendo Este Tipo De Mensajes Regresas A Esos Lugares Yo Tendría Mis Serias Dudas En Creer Que Eres Salvo Porque Si Tú Estás En Una Iglesia De Sana Doctrina Es Para Que Abra Los Ojos Y Para Que Dios Te Alumbre El Entendimiento Y Para Que Juntos Crezcamos En Las Escrituras Aleluya Aplaudo Al Señor Juan 2 19 20 Uy Hermanos Tenemos Que Ir Terminando Respondió Jesús Y Les Dijo Destruir Este Templo Y En Tres Días Lo Levantaré Dijeron La Biblia Dice Que Tu Cuerpo Y El Mío Es Templo Del Espíritu Santo Jesús No Hablaba De Destruir El Templo De Herodes Que Herodes Había Construido Jesús Hablaba De Destruir Su Cuerpo Pero Los Judíos No Entendieron Leamos Juan 1 14 Para Comprender Lo Que Jesús Dijo Juan 1 14 Los Judíos Le Pidieron Una Señal Y Juan 1 14 Se Dice Y Aquel Verbo Fue Hecho Carne Y Habitó Entre Nosotros Y Vimos Su Gloria Gloria Como La Del Unigénito Del Padre Lleno De Gracia Y De Verdad Hermanos Jesús Siendo Dios Vino Se Hizo Carne Y Habitó Entre Nosotros Y Él Es El Verdadero Templo De Adoración Jesucristo No Era El Templo De Jerusalén Por Eso Cristo Dijo Destruyan Este Templo Y Entre Días Lo Levanto Él Hablaba De Su Muerte Y Su Resurrección Los Judíos Pidieron A Cristo Una Señal Para Que Él Les Confirmara Que Realmente Era El Hijo De Dios Y Jesucristo En Respuesta A Esa Petición De Los Judíos Les Dio La Señal De La Cruz Jesús Los Llevó A Mirar La Cruz Su Muerte Y Su Resurrección Queridos Esa Sigue Siendo La Señal De La Salvación Todo Aquel Que Mira La Cruz Hoy En Día Y Que Mira Cristo Crucificado En Esa Cruz Abriendo Sus Brazos De Amor Y Misericordia Todo Aquel Que Cree En El Sacrificio De Cristo Tiene Vida Eterna Esa Sigue Siendo La Señal Y Cristo Mandó A Los Judíos A Ver Esa Única Señal Destruían El Templo Les Dijo Y En Tres Días Lo Levanto De Que Hablaba Cuando Yo Vaya A La Cruz Van A Ver Voy A La Tumba Pero Resucitaré Y Ahí Se Darán Cuenta Que Soy El Verbo De Dios Hecho Carne Eso Dijo Jesucristo Gloria Al Señor Dios Todopoderoso Amén Gloria a Dios No puede Haber Señal Más Grande Que Es Hermanos La Única Manera De Ser Salvo Es Cristo Por Eso Predicamos A Cristo Cristo Es El Camino Él Es El Señor Él Es La Vida Él Es El Evangelio Él Es El Único Que Puede Darnos Acceso Al Padre Cristo Por Eso Predicamos A Cristo Desde Génesis Hasta Apocalipsis La Biblia Se Enfoca En Cristo Él Es El Evangelio Si A Ti No Te Predican De Cristo No Te Están Predicando El Evangelio El Evangelio Es Poder De Dios Para Salvar Cristo Fue A la Cruz Luego Fue A la Tumba Y Luego Resucitó Nadie Entendió La Respuesta De Cristo Pero Leamos Juan 2 22 Que Dice Cuando La Entendieron Dice Por Tanto Cuando Resucitó De entre Los Muertos Ahí La Entendieron Sus Disípulos Se Acordaron Que Había Dicho Esto Y Que Y Creyeron La Escritura Y La Palabra Que Jesús Había Dicho La Biblia Señala Que Los Disípulos Se Acordaron Cuando Jesús Resucitó Que Había Dicho Destruyan Este Templo Y Lo Levanto En Tres Días Predique Hoy Así Porque Así Era El Pasaje No Podía Cambiarlo Léelo De Nuevo Juan 2 13 Al 22 Te Das Cuenta No Podía Cambiar Yo El Mensaje Pues Cristo Es El Único Camino Al Cielo El Evangelio No Es Para Hacer Negocios El Templo No Es Para Hacer Mercado Habrá Alguien Que Quiere Aceptar A Jesús Hoy Habrá Alguien Que Vino Con Necesidad De Salvación Y Quiere Aceptar A Jesús Acércate Te invitamos a conectarte con la Palabra de Dios todos los días a través de este canal en esta red social Si vives en Guatemala te esperamos en nuestras reuniones semanales Iglesia Bíblica de Guatemala predicamos la verdad de las escrituras